Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Al Torment Tides of Numerera. En el capítulo anterior nos quedamos al personaje por así decirlo pero no llegamos a salir del mundo interior este que tenemos, que es como psicológico. Me habéis dicho que efectivamente parte de un mundo que es el de Torment, o sea que no es algo original del juego. Pero bueno, es interesante. Tengo que investigar más al respecto, pero bueno, voy a seguir con la serie en cualquier caso porque este puede ser uno de los juegos de 2017 que más lo pete. Qué heavy, tío. Nos regeneramos espontáneamente. ¿Podrías? Mira, conozco esa cara. ¿Qué les pasa? Aligren. ¿Qué fue eso, Calistega? Abre los ojos. Lo primero que ves es el caleidoscopio de tatuajes alrededor de los antebrazos. Viste un abrigo largo, oscuro, con cinturón y bolsillos llenos. Lleva botas gastadas y manchadas de tantos años de andar. ¿Me culpas a mí? Metí una reacción fisiológica interna a causa de la caída. Quizá relacionada con el proceso de curación fantástico. Obviamente, Aligren. Se le formó la voz, no sé qué. Si eso está claro, Calistega. Nota que lo miras. Sabemos que no eres como todos los mortales. Habla de una determinada fijo. No sé como cualquier otro mortal. ¿Qué significa eso? ¿De verdad no sabes nada? Comienza a pensar que no eres él. ¿Comienzas a pensar, Aligren? ¿Que la nueva experiencia? Ese rostro. Nunca había nadie que se reconstruyera de esa forma. Solo el dios cambiante puede curarse así de rápido. ¿Podrías hacer la excepción y ayudarme? ¿Sabes lo que significa esto para mí? ¿Conoces la palabra cambiante, Aligren? Implica inconsistencia. Por eso este dios pudo haber cambiado. Yo y mis hermanas somos Calistega. Él es Aligren. Somos exploradores, buscadores de conocimiento. Por eso llevamos esta sala. Si no me equivoco, eres lo que llamamos un desecho. Somos el desecho humano. El dios cambiante te creó en carne y espíritu. Este amo usó tu cuerpo un tiempo y lo abandonó por decisión propia. Cuando tu mente se marchó hacia una nueva experiencia, naciste en el envase desechado. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es el dios cambiante? Justo tú me preguntas eso. El dios cambiante es tu amo, cariño. Descubrió el camino de la inmortalidad hace eones. Una forma de transferir tu ser a un cuerpo nuevo de su propia creación. Pero creo que no sabía que cada vez que abandonaba uno, nacía otra mente para llenar el vacío. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Un santuario de tu amo. Se cree que tiene varios lugares así en el noveno mundo y quizá en otros también. Solo logramos acceder a este gracias a tu entrada espectacular. ¿Puedes decirme otra vez quién es el dios cambiante? ¿Hay más desechos? Cientos, miles, quién sabe. Pasaron muchos siglos desde que tu amo empezó a hacer esto. Si no me mató la caída desde el cielo, ¿qué lo hará? Excelente pregunta. Después de haber visto tu capacidad regenerativa en acción, sospecho que ante todo es algo físico, una renovación. Si así fuera, podrías sobrevivir casi todos los tipos de descomposición psíquica o molecular, desinteracción, conflanación y más. Las enfermedades degenerativas podrían presentar un problema. Conozco muchas entidades capaces de provocar una destrucción psíquica. Mientras habla, se atraviese una visión por tu mente. Por algún motivo sabes que es un recuerdo del dios cambiante. Estás en una sala oscura iluminada por miles de luces parpadeantes y hologramas de muchas máquinas a tu alrededor. ¿Y si un cuerpo pudiera soportar los ataques de la agonía? Dijo una voz. No, respondes. Esa cosa no respeta ningún tipo de límite físico, temporal, psíquico. Esta es la única manera. Haces aparecer una imagen de una cápsula cristalina. Tendremos el poder de frenar la cacería y la agonía de una vez por todas. Solo necesitamos el punto focal adecuado, un catalizador. Hay que intentar reparar esto, ¿vale? ¿Cómo podemos repararlo? No recibo una gesta. Sería gente con el conocimiento justo. Estoy seguro que el culto del dios cambiante tiene la respuesta. ¿Estás pensando con los pies? Lo llevaría a la orden de la verdad. ¿Qué es la orden de la verdad? Buscadores de conocimiento, letrados que arrebatan secretos de la esencia de mundos anteriores. ¿Se reúnen en la ciudad para intercambiar descubrimientos y ayudar a construir un futuro brillante para la humanidad? Vale, para qué nos dan a elegir, ¿no? Entre al dios cambiante o a la orden de la verdad. Vamos al culto del dios cambiante, digo yo, ¿no? Una elección sabia. No creo que tus devotos te destituyan. Hasta son un poco tontos, pero recaban conocimiento e información. Te contarán más de lo que quieres saber. Quienquiera que seas te darán buenos consejos. Vale, iremos los dos. Vale, pues vámonos. Vale, tenemos acompañantes. Y debemos intentar explorar los alrededores. Perfecto, pues tenemos dos nuevos acompañantes. Me parece que es un poco burro el juego a la hora de empezar dando quizá ya más de información bajo mi punto de vista, ¿eh? No lo sé. Compilar Sofeternity me parece que era más asequible de todo, pero bueno. No digo que eso sea malo necesariamente, sino que es un poco agobiante quizá. Tratas de recuperar lo que puedas de la carcasa del brazo. Vale, el esfuerzo. Podemos utilizar varios puntos. Vamos a utilizar... Con uno bastará 95%, sería muy gracioso que no saliera. Ganaste un objeto aspersor cárnico y ganaste 18 signs, que supongo que será la moneda. Digo yo. Y lo examinamos, ¿no? Pero no creo que haya nada más. Vale. Y a ver, vamos a mirar esto que aquí he tratado de reparar. Vale, sin más. Está lleno de detalles. Eso está muy bien para el que quiere invertir su tiempo en sentirse en un mundo enriquecido. Según los registros de Kasmen y Mimeón, el dios cambiante Raveth permanece en un cuerpo más de una década o dos. Entonces, ¿yo entiendo que somos el dios cambiante ahora mismo? Quizá, no lo sé. Tengo que hablar contigo. A ver. Vale. ¿Por qué mirabas a mí cuando dijiste eso? ¿Por qué es tan peligroso el arrecife? Los numenera del pasado siempre fueron peligrosos, pero también existen otros peligrosos. Unos más próximos que los otros. ¿Qué son los numenera? Está a tu alrededor. Son los restos de mundos anteriores. Peñón de Sagus prospera con el comercio de artefactos de civilizaciones antiguas. Demonios. No puedes sacar ni un puñado de tierra sin encontrar un grito de mundos anteriores. O sea, está todo como muy hecho polvo, ¿no? Joder. Es que es como súper denso todo, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a jugar también un poco. No es plan de estar todo el rato leyendo, ¿no? Y esto, ¿qué es? Que hay aquí una especie de formas geométricas. Dos colores flotantes que quieren espirar uno al lado del otro y se ríen como niños. Tocar con un cono cuando pasa gracias a nuestra habilidad de dedos rápidos. ¿En serio? No sé yo. Y hemos ganado un poco de experiencia. Una luna cuelga en el cielo, pero no es la que conoces. Es negra y el cielo es de color blanco perla. Hay estriores gruesos y planos que lo orbitan como pétalos al viento. Unos talcillos curiosos te rozan el tobillo y el viento caliente huele a cabello quemado y pena. ¿Qué eres? No nos hacen mucho caso. Pues nada. Vale, vamos a ir por aquí arriba a ver qué hay. Que hay otra forma geométrica. Aunque el cubo flota en el aire, sientes que el suelo vibra con él. Y aquí hay más cosas. Hay una depresión un poco profunda aquí en la superficie. Bueno, eso ya lo vemos. No tiene ningún propósito evidente. Quizás sea un puzzle. No lo sé. Hasta que punto hay puzzles aquí. Aunque sí que sé que hay formas bastante extrañas, ¿no? Parece que viene alguien. Uh, bastante gente, ¿no? Corro. Cuando pisas lo que parece a la espalda de un constructo enorme, se acercan a ti cuatro extraños. A la cabeza con un hombre nervudo. Bueno. Cal. Se refiere a la chica. Creí que habías dejado de buscar tesoros en el arrecife. Encontraste algo jugoso. Les dejamos hablar. Vale, dice que se había visto una... Esto ya podemos tratar de engañarles. O decirles la verdad. Vamos a decirles la verdad a ver qué pasa. Cambiaron las afluencias. ¿Qué quiere decir esto? Te olvidé la honestidad con la misma moneda. Tienes dos opciones y las dos son terribles. La afluencia solimán aumentó una minúscula cantidad. ¿Qué significará esto? Opción 1. Te rindo es si te llamamos con mi empleador para que uno experimente contigo y te diseccione. O te matamos a ti el tipo este. Te trataremos de no malgastar a Calistea y te llevaremos el cuerpo a los jefes de todos modos. Línea del ojo Calistea. Disculpa, querida madre mía. Vale, están con paranoias. Pues obviamente no nos vamos a rendir, ni de broma, vamos. Igual nos da una paliza, pero bueno. Y aumenta la afluencia solimán. Supongo que son algo así como ser bueno o malo, digo. Vale, pues vamos a pelear. No sé qué tal se puede dar esto. Vale. Los personajes actúan por turnos en la secuencia que se indica en la parte superior de la pantalla. Esto se determina según la iniciativa de cada personaje. Que puedes aumentar si enteras la destreza correspondiente. Todos los encuentros se resuelven por la fuerza. Trata de utilizar los numerados cercanos a los artefactos. O habla con corro. Tú decides cómo quieres resolver las crisis, pero tus acciones tendrán consecuencias. ¡Cómo mola, no! ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Qué cebado, tío! O sea, puedes resolver las peleas de distintas formas. ¡Cómo mola! Vale, aquí hay un hombre negra de estos, por lo visto. Vale, hay varios. Vale, ellos van a atacarnos, por lo visto. Tienen más iniciativa que nosotros. Se ha hecho invisible. Vale, pues vamos a utilizar estos objetos, ¿no? Vamos a utilizar el numerador a este. A ver, pulsos de energía aleatoria siguen recorriendo en el centro de una lente de cristal que se cae de algún lado. Conocimiento, misticismo de dos rápidos. Redigir la lente para apuntar energía psíquica a tus enemigos. Vamos a darle. 75%. Vale, 95%. Vamos a ir a por el 95. Y se desaniman. ¡Cómo mola, ¿no? ¡Qué brutal, tío! O sea, estoy flipando. Vale, el cuerpo de alegrena está cubierto de tatuajes extraños y movedizos. Puede arrancarse una línea de tinte y obtener la condición de tatuajes vivientes mediante la habilidad del mismo nombre. Cuando dicha condición está activa, alegrena obtiene bonificadores acumulativos por encadenar acciones parecidas, ataques, curaciones y aplicación de otras condiciones. Si usa otro tipo de acción, rompe la cadena y pierde la condición. Esta habilidad consume movimiento en lugar de acción, así que puede activarla antes de hacer cualquier cosa. Vale, pues vamos a hacerlo. Estamos con alegrena, ¿no? Tatuajes vivientes, aquí estaría. Como sacarse una astilla. Y ahora podemos ocultarnos o quitar condiciones negativas y curarnos. Vale, pero vamos a atacarnos, sería el tema. Es que creo que yo utilizo un Numenera porque me rompe lo de los tatuajes vivientes. Vamos a atacar a Ixa. Parece que no tiene mucha vida. Ay, mire, podemos emplear esfuerzo. Esto supongo que es el daño esperado. Vale, creo que lo podemos ampliar un poco. Vamos allá. ¡Cómo mola, tío! ¡Guau! Vale, Kalexera es un cascarón dimensional que existe en varias realidades al mismo tiempo. Pero usa este poder para teletransportarse de un lugar al otro con la habilidad superposición dimensional. Consuele el movimiento en lugar de la acción, así que puede activarla y hacer algo después. Vale, eso mola un montón. Vale, tenemos la superposición dimensional, que además aplica más evasión y resistencia. Vale. Me mola porque está todo como súper bien explicado. No es complejo, como otros juegos. Vale, cometía tridimensional y ocultamiento igualmente. Vale, vamos a utilizar esto. ¿No? Vale. Y tenemos que seleccionar un objetivo. Vale, no me puedo teletransportar un poco donde quiera. Vale, pues le damos como inválida. Tiene que ser fuera, quizá. No entiendo. ¿Aquí? Ah, vale. Tengo que seleccionar efectivamente un punto de mapa. Vale, y está en fase. Vale, ya la vamos a utilizar la cometida tridimensional para atacar a Ixa. Vale, ya podemos emplear intelecto. Y lo dejaremos bastante hecho polvo. Vale, tenemos bastante. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Obstáculo. Mola un montón, tío. Vale, pero parece que ellos no utilizan los numeneras, ¿no? ¿Este qué le pasa? Aceleridad. Aceleración. ¿What? ¿What? ¿Eso se supone que nos está ayudando? Uf, le ha curado. Vale, vale, vale. Ah, vale. Y esta que está invisible, pues ahora ha atacado. Vale. Nosotros tenemos el expulsor cárnico que nos cura. El ocultamiento. Para que todo el mundo se pueda ocultar. Y... Vale. Hacer un turno ahí de... Vamos a utilizar este numenera, a ver qué pasa. Un tubo largo emerge, bla, bla, bla. Consumir una acción de fuerza, tratar de girar la válvula. Vamos a darle a tope, 100%. Abres la válvula un poco más y apuntas al rocío que sale. Vale, no había ningún... Ah. Ah, podemos hacer una especie de ataque. Entonces quiere girar un enemigo. Pues va a atacar a Ixa, ¿no? Que es el que más débil está. Vale, ha dañado a todos, creo. Y no sé si les ha envenenado o algo de esto. Ahora estamos con Aligren. Que lo suyo sería sacarle o curarle. Creo que puede morir Aligren, no me hace mucha gracia. Va a atacar a Ixa. Vale. Un 100%. Vale. La hemos derrotado. No sé si matado. No os lo puedo confirmar. Y es el turno de otra persona. Ahora nos podemos mover. Me estaría bien moverse, ¿no? Porque no puedo utilizar una acción de curación, ¿vale? ¿Y hasta dónde me puedo mover? Hasta aquí, vale. Para dejarnos un poquito, ¿no? Aunque igual nos interesa seguir con el Numenera ese de cerca. Va a ser el turno de Calistega. Vale. Vale, creo que ya no lo podemos utilizar el Numenera. Y me han dicho que podíamos tratar de hablar con ellos, pero no sé cómo. Clic derecho, piso. Ah, mirad. Persuasión. Decirle que se va a matar y a sus amigos con él. Vamos a probar. Uf, es difícil, ¿eh? Sacamos un 75%. Vamos a darle. Éxito, corro, cariño. Esto es una tontería. Tus empleadores seguro que no te pagaron tanto como para enfrentarte a un desecho que se regenera y a mí. Estoy reboteando este palo solo para divertirme, ¿no? Sí que tienes inteligencia suficiente para darte cuenta de que no vale la pena arriesgar tu vida por esto. No nos pagaron para pelear a muerte. Dejemos en paz a estos exploradores. Vale, pues hemos conseguido terminar el combate, aunque hemos matado a una de sus compañeras. Eso fue muy oportuno. ¿Sugieres que yo tuve algo que ver con los planes de corro? ¿Sugieres que no? Un viejo amigo tuyo justo nos estaba esperando armado y nos espera en número. Nos espera en número cuando regresamos del descubrimiento más grande que se hizo en el Arrecife en años. Es demasiada casualidad para mí. Demasiada. Lo convencí que nos dejara en paz. Ya lo creo, después de que viste que el plan no iba a funcionar. Le podemos decir que no intentaba traicionarnos. No sé, tampoco la conozco de nada. De verdad van a tomar caminos separados por esto. Aquí se ha notado el... El doblaje latino. Fue demasiada casualidad. Vamos a decirle que creo que no intentaba traicionarnos. Vamos a darle un voto de confianza, ¿no? Yo sí. Aún no he visto ni un décimo de los vericuetos de su personalidad. Es una perra traicionera. Sé lo que digo. Siempre tan insufrible. Te guiaré. Tengo que elegir entre los dos. Porque no puedo viajar entre los dos. Con los dos. Pues voy a elegir a Aligren. Por ejemplo. Y puedes incluso elegir no ir con ninguno de ellos. Aunque Calistega me mola porque tiene un montón de intelecto. Y para convencer a la gente en las conversaciones y tal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Puede estar muy bien. Casi me llama más Calistega, ¿eh? Que igual no es confiable. ¿Sabéis? No sé. Me da más confianza a Aligren. Pero me gustaría ir con Calistega. Vamos con Aligren. Si cambias de parecer estaré en la orden de la verdad. Pero no me hagas con este hombre, ¿vale? Encontraremos lo que los dos estamos buscando. Vale. Cruza sus matones ya no son un obstáculo y puedes continuar hasta Peñón de Sagos. Cruza el puente en el extremo norte de la plataforma para llegar a la ciudad. Antes de irte, quizá quieras demorarte para acceder a los cuerpos de los enemigos derrotados en busca de objetos. Vale. Eso es equipamiento. Por supuesto. Vale. Dinero. Valur. Mira. Cura fuerza. Vale. Esto es muy interesante. Y una espada. Vale. 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 Esto es muy interesante. ¿Y cómo puedo equiparlo? Se equipa automáticamente. A ver. Vale. Aquí está. Vale. Vale. Vamos a ver. Acabamos de coger una espada, pero no la veo. Fluencia dominante es Solimán. Mirad. Esto es lo que veíamos antes. La fluencia plateada representa el prestigio, el poder y el renombre. Las personas armonizadas con esta afluencia harán respeto y admiración, en especial por la influencia que les proporciona sobre la vida de los otros. Armonizan con esta afluencia los líderes, las celebridades, los héroes y los autócratas. Pues me mola. Me mola esta afluencia. Mira. Aquí sí que sale la espada. Creo que a él sí que se la podemos equipar. Pero es más poderosa. 8 de daño físico. Y esta es 4. Sí que es más poderosa. Vale. Vamos a dejarlo así. Diario. Vale, hay gestas secundarias y tal, pero estamos como con la principal, ¿no? Bueno. Vale, vamos a ir abajo porque sé que por arriba está la salida. Y esto parece que nos ha ayudado en el combate. Esta especie de cañón, ¿no? Porque no sé si nos hemos dejado algo abajo. Vamos a echar un vistazo. Está bastante tocado a Ligren. De hecho, no sé si le puedo curar fuera del combate. No. O sí. Ah, pues sí. Vale, pero tiene un límite de usos, ¿no? Es que a Ligren es más normalito. Al menos el otro destacaba en la otra cuestión. Vale, ya aquí hay otra cosa rara. Vale. Vale, pues no pasa nada. Quizá hay que volver aquí más tarde cuando tengamos más poder. Así que vamos a tratar de salir ya. Ahora sí que sí. Decían que íbamos al peñón de Sagus por aquí, ¿no? Algo de esto. Los objetos vinculados son equipamiento especial que otorga prevenciones junto con modificaciones potentes. Tener la destreza de concentración para ignorar los efectos negativos. Joder, me está morando mucho el juego, ¿eh? De verdad. O sea, el combate me ha encantado. O sea, me parece que tendría que ser una... No sé. Algo casi obligatorio en algunos juegos de rol. Pero me ha molado muchísimo, de verdad, ¿eh? Jolín. Busquemos al culto del dios cambiante. Tiene un campamento junto al reloj de la plaza. Esto quizá es la primera ciudad. Y aquí parece que hay un agorero. Llena el supervisor. Un hombre corpulento de mediana edad se para sobre la plataforma de ejecución. Luce la insignia de funcionario de la ciudad. Y en la calva una coronilla de rastras que le llegan hasta los hombros. Te mira con indiferencia cuando te acercas. ¿Qué sucede aquí? Ejecutamos en público al prisionero. Riste calmagua como advertencia para quienes consiguieron desobedecer las leyes de Peñón de Sagus. ¿Qué delito cometió? Traición. Vendió los secretos de Estado a los enemigos de Peñón de Sagus. ¿Cómo funciona la ejecución? Le induce un estado alucinógeno. Experimenta visiones, pesadillas. Habla de las cosas que ve. Y las palabras se hacen carne cuando salen de su boca. Moldeamos esa carne con una forma humanoide. El lóvito que ves a su lado. ¿The fuck? Me dedica a ser más filamentos. El lóvito lo envuelve con ellos y poco a poco lo constriñen hasta matarlo. ¿Qué violento, no? Cuando me ha dado el condenado, el devorador de males se comerá el cadáver. ¿Cuál es el delito que ha cometido Riz? Vale, esto nos lo han explicado. ¿Qué quieren decir sus palabras? Algunos creen que hay sabiduría en los que vociferan los condenados, pero jamás oí algo útil. ¿Por qué el devorador de males se comerá los reos ejecutados? ¿Es un Dendraur? ¿Qué narices un Dendraur? Capaz de chupar los recuerdos de los muertos como el tuétano de un hueso. En esos recuerdos no solo están las pruebas de las culpas de los condenados. También están los nombres de los compatriotas y otros asociados. Se descubrieron muchos cómplices en la barriga del devorador. ¿Vale? ¿Quiénes son ustedes? ¿Vale? Soy el supervisor de la plena capital. Me encomendrá la organización de ejecuciones públicas. ¿Qué han de llevarse a cabo sin sobresaltos? Pues no tenemos ninguna opción que tomar aquí, por lo visto. Aunque hay bastantes personajes por aquí, por lo que parece. Como algunos genéricos, pero hay otros que tienen nombre propio, como este hombre, Tyvir. Un soldado viejo y barrigón que camina por los bordes de la turba con un andar hack tancioso. ¿Tiente eso ayudar a un pobre arma condenada por error? Pues, ¿por qué no? No he dicho nada, pero mi amigo ahí en la plataforma se está muriendo. Anda. Vale. Vale. ¿Por qué están ejecutando a tu amigo? A ver si no os dice algo más sobre Keyzor exactamente. Nos contrataron para entregarle un brandy car a un comprador fuera del pueblo. ¿Puedes creer que las botellas estaban rellenas de secretos de estado? Acusaron a Riz de vender información a los enemigos del peñón de Sagus. Lo llamaron traidor. O sea que, en teoría, es injusta la ejecución. Era una farsa. El pobre muchacho no tenía ni idea de lo que había ahí. Pero lo hiciste, ¿no? Eso sí que es una farsa. Son un poco inexactas las respuestas. Gracias. Vale, tiene deseos de justicia. Vale, vamos a intentar ser algo más de este personaje. Capitán Lachan Tibi, retirado. Alguna vez mercenario. Pero mi historia puede esperar. La prioridad es salvar a Riz, pues... Me gustaría hablar con él, pero creo que no está en condiciones. ¿Cuál es el plan? Lo que pasa es que enemistarnos con un pueblo en el que acabamos de llegar. No sé hasta qué punto... Sería muy fácil para alguien de tu porte noble hacerse pasar por un funcionario del pueblo y pedirle al notario del consejo una copia archivada sobre un sobreseguimiento de ejecución. Cuando me lo traigas, lo usaré para hacer uno nuevo, pero con el nombre de Riz. Luego se lo daremos al supervisor. Vale, vamos a hacerlo. Convencer a la gente que se rebele. Estáis como un poco colgados, pero seguro que es posible. Lo que pasa es que no tenemos mucho intelecto. ¿Cómo puedo encontrar al empleado del consejo? Está en la plaza del gobierno. Hay un podio en la puerta de la torre del consejo. Siempre lo veo ahí. Vale, pues vamos a hacerlo. Hay que comprarle la insignia a San Golín en el mercader de ropa de la plaza del gobierno. Vale, hay que ir a la plaza del gobierno. Vale. Si vengas a subirme a ti, sería un gusto guiarte por la ciudad y ayudarte con todo esto. Pues sí, mejor que venga él con nosotros. A ver cómo grande es la ciudad, eso puede ser interesante. Y tenemos un nuevo compañero. ¿Qué carajo? ¿Pero qué es esto, tío? Carado. ¿Qué es la cosa de la jaula? Un nick temerón. El ginto te contará más sobre la vista y quieres salir a ver más. Vale. Bueno, ahí podríamos preguntar sobre cómo reparar el dispositivo, pero en realidad la misión principal no es ya por ahí. El ginto, este hombre no nos puede contar más de ese monstruo. Pero wow. Me ha dejado como un poco loco. Hay que buscar la plaza del gobierno. ¿Como esto es la misión principal? Me parece que voy a pasar de vosotros de momento. ¿No has hecho que me guiabas, campeón? Aquí hay un montón de cosas que sean interesantes, pero no me guían. ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Hay algún tipo de mapa? Ah, mira. Pero no me indican nada. Pratas, sitio de ejecuciones, mercader de armas, campamento cultista, que aquí es donde queríamos ir en principio, para la misión principal, pero quiero ayudar a este pobre hombre. Que están ejecutando injustamente, por el amor de Dios. No son muy futuristas las ciudades, si me gusta este estilo. Habitante de Sagus. No creo que sea por aquí, ¿no? Abandonar el área, quizás sea por aquí, a las entrañas, como Grimar. No sé si es por ahí, vamos a dar un poco de vuelta, a ver qué es esto. Es un reloj. Ah, mira, pues aquí sí, efectivamente aquí es donde se referían con la canción, con la misión. No será sobre mi tatuaje, ¿qué significa para ustedes? Ya es el toque del dios cambiante. Vale, investigaremos sobre esto más tarde. ¿Yo qué sé si soy el dios cambiante? Hombre, yo supongo que sí, pero no lo puedo afirmar. No, de momento. Vale, me he puesto con la misión principal. Vamos a decirle que sí, de momento. Me he metido con la misión principal sin querer, no era mi intención. Vamos a buscar la plaza de la gobernación. Me está amalando mucho, ¿eh? Sí, plaza de la gobernación, es por aquí, perfecto. Si tienes un 100% de probabilidad de impacto contra un enemigo, ganas de forma automática la cantidad máxima de daño adicional que puedes recibir. Wow. Hay que tener cuidado con eso. Joder, me está molando un montón el juego. Esperaba bastante menos, ¿eh? Vale, les preguntaremos. Hay que buscar a un hombre... Hay que buscar a un vendedor. Con eso me he quedado. Sangol, ¿puede ser este? Selva roja. Habrá que ver qué es todo esto. ¿Qué vendes? Vale. Mira, con dos rápidos podemos tratar de robar la insignia del maniquí. ¿Lo intentamos? 90%. Vamos a darle caña. Éxito. Me ha molado, me ha molado. Vale, vale, vale. Hemos... Mola esto. Es como ir un poco rogue y tal. Muestra lo que tienes en venta. Mete armaduras y tal. La nuestra es un poco cutre. No. Bueno, es una armadura de dos. Vamos a comprar esta. Pero mira. Mete menos... Eh... Menos a la reserva de fuerza y de velocidad. O sea que eso tiene sus contras. Vale, vale. Es interesante. No tenemos arma, por cierto. Esto nos daría evasión así de primeras. Bueno, no vamos a comprar nada de momento. Vale. Ahora que tenemos la insignia, tenemos que ir ya a la plaza. Supongo, ¿no? Consejo de subrimiento de ejecución del notario del consejo. Es verdad. Que decían que estaba como sobre una tribuna o algo así, ¿no? Mira, es este. Notario del consejo. Solamente tendremos que persuadirle de algún modo. Vale. Intimidación, persuasión o dedos rápidos. Uf, pero no nos queda mucha velocidad. Intentamos persuadir o intimidar. Intimidar. Tenemos bastante fuerza. Vamos a intimidar. Bueno, 75%. Mira, y el 95%. Vamos a darle con él. Éxito. ¿Qué quieres? Quiero hablar sobre el papeleo. Intento conseguir un perdón judicial por un hombre llamado Riz. Hombre, pero no lo acabamos de intimidar para conseguir eso. 90. 100%. Esto está muy bien, ¿eh? Renta tener personajes. Vale, pues ya la tenemos, ¿no? Qué loco lindo. Aquí están intentando quejarse de la autoridad y tal porque han cometido un error. ¿Por qué lo provocas? Vamos a hacer esto aquí. Vale, se tranquiliza. ¿Cómo has perdido el objeto? A ver, ¿quién es la memovira? Ah, monumentos y tal. Hemos perdido el objeto. Es que me ha parecido leer. Ah, vale. Trata de liberar a Riz. Vale, ya lo tenemos. Y me ha parecido leer que perdíamos el objeto y me quedo un poco guato. Lo que no sé es cuando recuperamos la vida y todo el rollo. Y este hombre... Es como raro, ¿no? Ya es una raza extraña que haya por aquí. Está brutal el juego. Me está encantando. O sea, hacía tiempo que no le ha cañado un juego de rol. Bueno, es el tiranio en realidad no tanto, pero... Yo qué sé, ¿sabéis? El buen Torment. Vamos a intentar liberar a Riz, a ver si sale bien todo. Lo que no sé es si perderemos a nuestro compi. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con Jin? Este hombre tiene absolución completa. Liberárenlo de inmediato. No trabajo para la ciudad. Fue un intento desesperado para engañarte y liberar a mi amigo. Pues hay que engañar, ¿no? Venga, 100%. Deshagan el óvito del condenado y liberenlo. Está perdonado. Los levios parece que son como los soldados, ¿no? Jolín, ya estaba prácticamente construido. Pobre hombre. Y ahí hay una especie de verdugo, ¿no? Y hemos ganado un objeto. Una chaqueta. ¿Para qué es más fuerte? Una así que... Lo que tenemos. Oye, hemos ganado puntos de experiencia. Qué guay. Mientras levios se van marchando en la multitud, se dispersa a Riz se pone de pie, aunque no he recuperado el todo. Ahí estás basura escuridiza. ¿Dónde está mi dinero? Si pasé por el infierno o por nada, te... Dejé las tripas ahí arriba durante un día entero. Nos han timado. A ver, cálmense los dos. Nos han dado influencia índigo y influencia azul. Vale, ¿y nosotros teníamos antes influencia plateada? Es como un poco raro esto, ¿no? Hay que ver un poco cómo funciona. Ah, vale. Pero ya que es un poco triquiñuelas, ¿no? El devorador te hubiera quedado culpable, ¿verdad? Mira, aquí son los de Andraujur. Esto tengo curiosidad. Cultistas se comen carne humana para obtener sabiduría de los muertos. Madre mía. La ciudad los utiliza como jueces post-mortem desde hace años. Pero ya que el que estaba aquí, que había como un verdugo, era uno de estos. A ver, me interesa que Tibir se quede con nosotros. Joder. Estás muerto. Encima que le hemos rescatado, tío. Qué pena. Pero bueno, parece que Tibir sigue con nosotros, ¿no? En principio. Vamos a intentar equiparnos la nueva armadura. Ah, me hemos subido de nivel. Vale. Vale. Y tenemos equipado un florete, por cierto, que no teníamos ningún arma. Ya tenemos una. Vamos a equipar esta chaqueta, ¿verdad? Armadura de dos. Y esta, en cambio, es de una, pero nos da resistencia. Vale. Tenemos aquí vínculos, pero bueno, en un momento no nos podemos poner. Vamos a subir de nivel. Y ahora estamos en Índigo. Representa la justicia, el compromiso y la sociedad como un todo. Las personas hormonalizadas con esta afluencia buscan bien mayor para el beneficio de la mayoría. Vale. Parece que el límite de compañeros es de cuatro. Al menos así de primeras. Vamos a subir de nivel. Vale. Solo puedo elegir entre una de estas cuatro. Reservas de atributos, ventaja, esfuerzo adicional o destreza mejorada. Vamos a poner las reservas de atributos, ¿no? Tengo que elegir. Podemos ver cuáles son las otras opciones. Ventaja. ¿Cómo? Una bonificación a todas las tareas y desafíos que se utilizan con un atributo en particular. Vale. Esto es muy interesante también. Esfuerzo. Podríamos pasar a esforzarnos de dos a tres. O destreza. Vale. Podríamos hacer persuasión. Vale. O algo de esto. Mira, pues yo creo que vamos a hacer una destreza. Vamos a ver curación. Carreras. Bonificación a distancia de movimiento en cada turno de crisis. Persuasión. Si lo sirvamos a otro nivel. Tendríamos quizá más éxito. Dedos rápidos. Todas estas las utilizamos bastante. Pero estoy viendo a ver si ahí podemos conseguir alguna nueva. Intimidación. Conocimiento misticismo. Hay que molar un montón todas. Pero es que no sé cuál pillar. Conocimiento maquinaria lo tenemos bloqueado. Naturaleza también. Vamos a coger... Engaño. Es que todas estas las utilizamos en verdad. Lo cual viene muy bien. Amnamesis. ¿Qué es? Recuerdos de conciencias anteriores. Venga, pues vamos a coger conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo. Ah, podríamos coger maquinaria, ¿no? Vale, en verdad podríamos coger cualquiera. Pues yo qué sé. Vale, habría perfeccionada para romper cosas. No sé, es que hay un montón de opciones, está claro. Bueno, pues vamos a pillar otra de persuasión. A la fuera. Ya tenemos que elegir una habilidad de estas, por lo visto. Oportunista. Precisión infalible. Ah, mira, y con esto nos criteriamos penalizadores de armaduras. Qué bien. Vale, pero esto tampoco nos corre prisa. Vamos a pillar la precisión. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Pero la estoy cogiendo o qué sucede? O estas son las que tengo ahora mismo. Vale, creo que son las que tengo ahora mismo, efectivamente. Vale. Pues bueno, vale, esfuerzo máximo 3. Vale. Pero vamos a ir dejando por aquí, chicos. Un capítulo quizá un poco más largo de lo normal. Pondréis 7 minutacos. Pero bueno, hemos hecho esa misión secundaria. Que ha estado interesante. Hemos ganado un nuevo compañero que es Tyvir. Y aún unas pintas un poco curiosas, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa con él. Sabremos seguramente más en el próximo capítulo. Espero que os esté molando tanto el juego como a mí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.